La tristeza, es que hay una tristeza en la ciudad, este viernes, el pasado viernes yo veía por el barrio que yo vivo, esto era como una ciudad abandonada, una ciudad fantasma, no pasaban ni carros, la oscuridad, ese gris de esa cosa, es muy triste. O sea, y psicológicamente, emocionalmente, esto ya está colmando. Es irritante, es gente que está de espaldas a la realidad, estoy pensando en este señor correísta Blas Coluna, que fue el que más habló en contra de ese artículo, me pregunto, ¿él sabe lo que está pasando en Billonaco y el Aromo, lo que ha pasado? Le interesa, ¿sabe un carajo de lo que está hablando este señor que habla? Además, con esa, vos dijiste hace, yo digo que es un zafio, ¿no? Esa manera, vos dijiste, rústico, ¿no? Es esa manera rústica y zafia. Los asambleístas ecuatorianos que tienen estos tabús en la cabeza, son los responsables en el caso de que el Ecuador llegue a convertirse en un Haití. Esto es Politizados, una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares, yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Roberto, yo no sé tú, pero yo ya no doy más, ya no aguanto más con esta pesadilla de los apagones, ¿no? Esto de lidiar todos los días con los horarios, con la preocupación y estar pendiente de que no se haya quemado la refrigeradora, de que no se haya dañado la refrigeradora. Esa, esa, esta ruptura de las rutinas, ¿no? O sea, yo no sé si a ti te pasa, pero de repente me da ganas de hacerme un batido de fruta, lo que sea, llego a la cocina y trato de usar la licuadora y no, pues no ha habido luz. Y yo ya sabía que no había luz, pero es una constante guerra a la cabeza, como al, 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 sí, a tus rutinas y a tu, a tu, a tu estabilidad emocional. Yo no sé si al, al resto de gente le pase, pero, eh, pero esto es, esto es pesado, ¿no? Eh, 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 esta cosa de que tienes que salir volando de la casa porque se va la luz y el garage, la puerta del garage deja de funcionar, eh, uno pierde la noción de si estamos en martes, en jueves, en viernes, de que si hoy es a las nueve o si hoy es a las seis y cambiaron, eh, eh, es, es, el trabajo, el trabajo, o sea, eh, acuérdate, todas estas semanas hemos, nosotros hemos sufrido un montón porque, eh, tenemos que enviar las notas a Guayaquil, grabar este programa, eh, se va la luz y se va al internet, cosa que yo todavía no entiendo muy bien porque, porque, porque sí, porque se va el internet, dicen que es porque las repetidoras de las telefónicas, eh, se apagan, eh, eh, es que es todo, y bueno, y lo que uno sufre debe ser muchísimo menos de lo que sufre la gente que vive del día a día, ¿no? Te imaginas, te imaginas lo que debe ser para un heladero, eh, para el vendedor de pescado, precisamente. Para cualquiera que tenga un negocio, ¿no? Si tienes un restaurante, tienes que congelar cosas, o sea. Y que por eso la gente ya no está yendo a los restaurantes, porque tienen miedo de que, sobre todo los, los, los restaurantes de mariscos, la gente ya no está yendo porque le da miedo de que se dañe el camarón, el pescado, eh, están esos tres mil trabajadores que perdieron sus trabajos por esta, esta crisis. Y encima, la tristeza, la tristeza, la, es que hay una tristeza en la ciudad, eh, este viernes, el pasado viernes, yo veía por el barrio que yo vivo, esto era como una ciudad abandonada, una ciudad fantasma, no pasaban ni carros, eh, la oscuridad, ese, ese gris de esa cosa, es, 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 es muy triste, ¿no? Bueno, eh, o sea, y psicológicamente, emocionalmente, esto ya, esto ya está colmando. Sí, yo creo que el impacto emocional no se ha medido, ¿no? No, no he medido a mucha gente hablar de eso, del impacto psicológico, yo sí creo que, que hay, que está prevaleciendo en el país una sensación de derrota, ¿no? De encontrarse de pronto. Exacto. Mirando la cara de nuestra, mirando, mirándonos en el espejo y mirando la cara de nuestra propia insignificancia como país, ¿no? O sea, un país que no ha sido capaz de administrar lo más básico, que es, eh, aquello que garantiza que nuestro día a día sea nuestro día a día, ¿no? Eh, esto de saber que quienes estuvieron a cargo, eh, fueron incapaces, no les importó, eh, nos hemos empeñado en armar un modelo, Martín, un modelo de administración de la energía que, que no funciona, que corresponde a un sistema político trasnochado, y tenemos políticos que no quieren cambiarlo, o sea, bien porque no pueden, porque no están a la altura y no, no, no saben cómo, qué hacer. Es gente bastante básica, bastante, bastante elemental, ¿no? ¡Rústica! ¡Rústica! Sí, la gente que está en la asamblea, o sea, no, no cambian este sistema porque no, porque no están a la altura, no pueden, o bien porque, porque no les interesa, ¿no? No quieren meterse en ese berenjenal porque es un berenjenal, es algo muy complicado de hacer y ellos no están ahí para complicarse la vida, o, 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 o no, o no lo cambian porque no les conviene, ¿no? Porque a lo mejor están ganando mucho dinero, a lo mejor están trabajando para gente, o son operadores políticos de gente que gana mucho dinero, estaba pensando... Y ganan comisión por lo que hacen en la asamblea. Exactamente, podrían estar ganando comisión, uno ya no sabe, ¿no? Estaba pensando en ese video, le escuché a la periodista Janely Nostrosa, hablar de cómo hay importadores de gasolinas, importadores de combustibles, que en este caso están funcionando como auténticas mafias, ¿no? Movilizando a sus operadores políticos para impedir que esta cosa tenga una solución, porque a ellos les está yendo bien, están ganando dinero. El hecho es que no lo cambian y los, los, los políticos es como que se empeñan en no cambiarlo. Fíjate, Martín, lo que, lo que, lo que está ocurriendo ayer, ayer empezaba, ¿no? El primer, el primer debate de la nueva ley económica urgente que mandó el presidente a la asamblea, ya le están llamando la ley no más apagones 2.0. Esta ley que es para supuestamente fomentar la participación privada en el sector, o sea, es una ley en la que están trabajando estos señores, en la que trabajaron durante toda la semana pasada estos señores de la Comisión de Desarrollo Económico que preside Valentina Centeno del gobierno. Es una ley con la que deberíamos enfrentar estos problemas de la realidad, ¿no? Deberíamos enfrentar ciertos hechos de la realidad, y lo están haciendo dando la espalda a los hechos de la realidad. O sea, la ley que ellos debían afinar, la que les mandó el presidente para enfrentar la realidad, la están afinando de espaldas a la realidad, porque ve, ¿cuáles son los hechos de la realidad? Lo contamos la semana pasada, la historia del Aromo, Martín. Los hechos de la realidad son que hay empresarios interesados en invertir en productos, en plantas, por ejemplo, en fotovoltaicas, en el Aromo, ¿no es cierto? Ahí va a haber unos empresarios, ya firmaron, quieren invertir, y no lo hacen, y no han construido, y no han avanzado nada, y esa cosa está paralizada por más de un año, porque no les dan una garantía de pago. Entonces, esa garantía de pago es, pasa lo mismo en Billonaco, el proyecto eólico más grande del país. No avanza porque los empresarios no reciben garantías de pago, y las garantías de pago es lo menos que ellos puedan esperar, ¿no? Saber que lo que van a invertir lo van a recuperar, es algo mínimo y elemental. Esos son los hechos. Tienes unos proyectos en manos de empresarios privados, ya concesionados, que no avanzan porque no les dan garantías de pago. ¿Y qué hacen en la Asamblea? Eliminan de la ley, de la supuesta ley para impulsar la iniciativa privada, eliminan el artículo que hablaba de las garantías de pago. O sea, mataron la ley, mataron la ley. Es que es inaudito, Martín. Hay un error que ha impedido la participación privada en el sector eléctrico. Y estos señores están haciendo una ley para impulsar la participación privada en el sector eléctrico, y lo primero que hacen es mantener y persistir en el mismo error. No solo mantener y persistir. Cuando les ponen la corrección al error, ellos la quitan. Eso es lo que hicieron Martín, es inaudito. O sea, es irritante. Es gente que está de espaldas a la realidad. Estoy pensando en este señor correísta, Blas Coluna, que fue el que más habló en contra de ese artículo. Me pregunto, ¿él sabe lo que está pasando en Billonaco y el Aromo? ¿Lo que ha pasado? ¿Le interesa? ¿Sabe un carajo de lo que está hablando este señor que habla? Además, con esa, vos dijiste hace, yo digo que es un zafio, ¿no? Esa manera como habla, vos dijiste, rústico, ¿no? Esa manera rústica y zafia de hablar sin comprender, con una manera esquemática de hablar el español sin siquiera saber lo que está diciendo. Que esconde prepotencia, ¿no? Sí, además, además, ¿no? O sea, con una superioridad, porque es asambleísta, ¿no? O sea, es absolutamente irritante, Martín. Están trabajando a una ley para enmendar la realidad y lo están haciendo de espaldas a la realidad. Mira qué más ha pasado. Y perdóname que me alargue un poco en esto, Martín, pero qué más ha pasado con este proyecto de ley que tendrá que resolverse esta semana, supongo, ¿no? Tendrá que haber un segundo debate esta semana de la nueva ley económica urgente para fomentar, dizque, la participación privada en el sector eléctrico. Quitaron también el artículo que hablaba de incentivos, ¿no? Había un artículo que proponía incentivos de varios tipos para los empresarios que inviertan en el sector eléctrico. Cierto es que este artículo de ley adolecía de un error y es que no especificaba los incentivos, hablaba de incentivos. Entonces, como hablaba de incentivos, salió el señor Blas Coluna y dijo, ¿qué clases de incentivos? ¿Por qué no especifican? Bueno, o sea, ellos son legisladores. Si es que la ley enviada por el Ejecutivo tiene ese problema, entonces especifíquenlo ellos, ¿no es cierto? Ellos podrían haber hecho, bueno, aquí se necesitan incentivos porque el hecho es que se necesitan. Entonces vamos a especificarlos y vamos a decir, por ejemplo, me estoy inventando, vamos a eliminar los aranceles en la importación de paneles solares. No sé, algo especificado, así clarito. Ellos tenían que hacer eso. Pero en lugar de hacer su trabajo de especificar, su trabajo de legisladores, como no especifican, quitamos esa pendejada y quitaron los incentivos. O sea, es increíble y al mismo tiempo mantienen cosas tan nocivas para la inversión privada, como por ejemplo esta reversión de infraestructura a favor del Estado a cero costo. Se supone que una vez termine la concesión, los señores que construyeron la central de Villonaco, la central eólica de Villonaco, una vez que termine la concesión, pierden toda la infraestructura. El Estado se queda con esa infraestructura en la que ellos invirtieron con cero costo. O sea, eso a mí me parece, no sé, no me parece correcto, Martín, eso. Y esas cosas siguen manteniendo. O sea, siguen manteniendo los... Persisten en los errores, mantienen aquellas cosas perjudiciales para los empresarios y dicen que esta es una ley para incentivar, para incentivar la participación privada. Y ya vendrá Rafael Correa a decir, como dijo de la OTA, de la ley No Más Apagones 1, la que se aprobó en enero, que era una ley privatizadora. Ya dirá, ya dirá. Es que sin esas garantías, sin ese que básicamente es un fideicomiso que garantiza que el Estado le pague al inversionista, la ley no vale un carajo. O sea, sin eso la ley vale menos de lo que vale el papel en el que se imprima. O sea, centavos no vale nada. ¿Por qué? Porque es que el Estado ecuatoriano ha sido históricamente un pésimo pagador. Por eso tiene garantías, ¿no? No, nadie confía en él. Bueno, y ahí están los hechos, ¿no? Desde la deuda externa que ya nos hemos declarado en default varias veces, pero también el tema energético. Es histórico el caso de Machala Power, esta generadora de electricidad con gas, con el gas del Golfo. Quebró porque el Estado ecuatoriano no le pagó y eso es desde los años 90. O actualmente el tema del CENEL. El CENEL le debe a los generadores eléctricos del mismo Estado, le debe, creo que le llegó a deber hasta el año pasado, más de 120 millones de dólares. Y no sé exactamente cómo estén las cuentas ahora, pero el Estado ecuatoriano no es un buen pagador. Y eso lo sabe todo el mundo. Entonces, los inversores dicen, felices, metemos nuestro capital, arriesgamos nuestro capital, pero a cambio denme la garantía. Es como cuando alguien alquila un departamento, te piden una garantía, un arriendo por anticipado, o hasta tres meses, yo no sé exactamente, pero básicamente es eso, ¿no? Pero nada, ojalá, ojalá, todavía hay tiempo, ojalá algún momento haya un terremoto psicológico en la asamblea y entren en razón estos señores, estos blascos, lunas, que es gente que da hasta miedo, ¿no? Uno dice, pero si ahí están las evidencias, ¿por qué no corrigen? Es de miedo, es de miedo, ¿no? El debate sigue, el debate está en desarrollo, todavía no se acaba. Me refiero a la ley esta, que sería el no más apagones 2.0, pero sigue siendo, Roberto, para mí sigue siendo un desafío brutal esto de entender lo difícil que es para esta gente zafarse de sus dogmas. O sea, a mí me resulta imposible entender estos dogmas, ¿no? Es que hay un tabú en el Ecuador, hay un tabú que creo que nos tiene muy, muy afectados, que es esta cosa de pensar, ¿no? Es como una cosa inscrita aquí en la cabeza de muchísimos. Lo privado es malo. Todo lo privado es malo, ¿no? Y aquí en este tema, en esta ley, no se está planteando la privatización de absolutamente nada. No se está vendiendo mazar. No se está vendiendo Coca-Codo. No hay privatizaciones por ningún lado. Es más, yo creo que ya al final del gobierno de Correa, Correa pensó en concesionar una de estas hidroeléctricas. Y lo dijo. Habría que buscar en algún momento, pero él sí lo dijo. Pero aquí no hay nada ni siquiera de eso, ¿no? Lo que dice este señor Diego Borja, candidato a la vicepresidencia con Luisa González, es una mentira cerdosa, porque además es aprovecharse de esta palabra privatización. El miedo que esa palabra causa, ¿no? Sí, es como el cuco, ¿no? Ya viene el cuco, ya viene el cuco. Si no, van a privatizar, van a privatizar. Ni siquiera hay eso. Independientemente de que sea bueno o malo la privatización. Eso es otro tema, pero aquí no hay privatización ninguna. Lo único que se ha pensado, lo único que se ha planteado, es la posibilidad de que ingresen estos inversionistas extranjeros que pongan sus plantas generadoras y vendan la energía al Estado, porque ni siquiera les van a permitir vender directamente a la gente, ¿no? Bueno, aquí no es que se le va a quitar algo, porque hay esta idea, ¿no?, de que el Estado es del pueblo, ¿no? Ni siquiera se le va a quitar algo al Estado ni al pueblo, como se dice. Lo único que hay aquí es un llamado a la gente a que produzca energía y la venda, nada más. Es que eso ahora no se puede. Y estamos en una situación tan absurda, Martín, porque, a ver, ¿qué es lo que necesita el ecuatoriano de urgencia este rato? Electricidad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quisiera comprar el ecuatoriano? De hecho, lo está haciendo, comprando generadores. Se está buscando las maneras de comprar electricidad, ¿no es cierto? Energía. Te compras tu lamparita. ¿Qué es lo que quiere comprar? Lo que más se vende este rato en Ecuador. Electricidad. ¿Y qué pasa con la electricidad? No hay. No hay electricidad. Y está prohibido generarla y venderla. O sea, esa es la situación. Todo el país la quiere, no hay, y está prohibido hacerla. O sea, de hecho, de facto está prohibido. De facto está prohibido. Es como estar en un desierto y tener un manantial ahí a un kilómetro de distancia y nos morimos de sed porque está prohibido tender el tubo. O sea, prohibido tender el tubo. Y porque aquí el que va a tender el tubo es el jefe de la tribu, pero el jefe de la tribu no tiene plata para comprar el tubo. Entonces nos morimos de sed porque somos soberanos. Porque los privados y los que se van a tomar el agua son unos privados. O sea, esta idea, Martín, de que primero la electricidad es estratégica, ¿no? Es un bien estratégico y que por el hecho de ser estratégico solo el Estado puede administrar. O sea, yo he tratado de entender de dónde sale esta idea que nos conduce a la realidad de que estamos sin luz y estamos sin luz porque es estratégica. O sea, resulta más estratégico no tener luz que tenerla, no tener energía que tenerla. Porque el Estado, que es el que administra este bien estratégico, por ser estratégico no puede administrarlo nadie más que él, que el Estado. El Estado está quebrado y no ha tenido plata para hacer el supuesto plan energético que nos dejó Correa y construir la aeroeléctrica anual y ni siquiera para mantener las termoeléctricas que existen porque los sindicatos eléctricos en las empresas eléctricas del país se llevan toda la plata en contratos colectivos, toda la plata que debía estar destinada para el mantenimiento de las termoeléctricas. Por eso es que no se han mantenido las termoeléctricas, porque no ha habido plata. O sea, ha sido sí de javés de ineficiencia, pero también ha sido que no ha habido plata, ¿no es cierto? Y sin embargo, como es estratégico, tenemos que mantener esa idea de que como es estratégico, es del Estado. ¿De dónde viene esa idea? Y a mí lo que se me ocurre es que, primero es esta sensación de, es un bien estratégico y no debemos dejar que nos lo quiten, el Estado lo tiene. Es esta idea de mantener a la sociedad en pie de guerra, ¿no? Estamos en pie de guerra contra quienes? Contra el empresario privado, que es el que puede alzarse con la energía eléctrica y una vez que se alce con la energía eléctrica, estará en capacidad de poner en jaque, poner de rodillas al Estado. O sea, estamos, es un país en pie de guerra, ¿no? Y claro, el Estado es la representación del pueblo, yendo más allá, el pueblo es el líder, el partido y el partido es el líder, ¿no? O sea, hasta, pero bueno, no vamos a llegar allá. Pero en esta concepción de que el Estado y el pueblo son la misma cosa, entonces el pueblo está en guerra contra los otros, que podrían tener plantas eléctricas y vendernos electricidad, entonces no les dejamos. Todo esto está en, viene de esta vieja noción marxista de la lucha de clases, ¿no? O sea, somos los enemigos de la burguesía y además todo esto confusamente se mezcla con este, tú usaste la palabra tabú y es correcto porque tiene que ver con una noción religiosa, moralista de que el comercio es malo, es pecaminoso, la ganancia es pecaminosa, eso está en los genes de las sociedades cristianas, ¿no? que persiguieron la usura y persiguieron el provecho económico, o sea, desde la... Que lo mantiene el islamismo, ¿no? Sí, así, sí. Desde el pasaje bíblico de Jesús echando a los mercaderes del templo que usa el pensador español Antonio Escootado Escootado en su tratado sobre los enemigos del comercio. Hay esta noción moralista de que el comercio es malo, porque es malo que alguien obtenga ganancias de los bienes que deberían ser comunes. Y bienes que no tenemos porque no tenemos. Aunque no los tengamos. Sí, sí, o sea, concebimos inaudito que alguien que tiene dinero porque se necesita tener dinero para invertir en una planta de generación eléctrica, lo haga, genere electricidad, nos venda esa electricidad y gane más dinero. O sea, no, preferimos... La muerte, la muerte. Preferimos no tener luz a que este cañón tenga más dinero con su dinero. No, no, eso sí es... Eso no lo podemos soportar. Eso es una noción, o sea, a mí me parece... Primero religiosa, moralista y... Talibán. Absolutamente ineficiente, sobre todo ineficiente. Es una visión de las cosas que no funciona, que no nos ayuda a salir adelante y que, por supuesto, no nos va a sacar de esta crisis. Vayamos a una pequeña pausa, Roberto, y seguimos con nuestra cantaleta sobre este tema. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan digital anual. Veinte dólares durante el primer año. Suscríbete en suscripción.expreso.es Sí, Roberto. Esto de lo que hablábamos, ¿no? Esta tara mental, este dogma, este dogma, que es un dogma de fe, finalmente es un dogma de fe, nos tiene absolutamente jodidos, o sea, absolutamente jodidos, con todos estos ya trastornos psicológicos de los que hablábamos al inicio, ¿no? Esto de no saber dónde estamos, cuándo tenemos luz, cuándo podemos trabajar guardando los horarios que cambian todos los días, sufriendo por las cosas que están en la refrigeradora, donde muchos tienen medicinas muy caras guardadas. ¿Se habrá quemado mi refri durante este fin de semana? No, es realmente espantoso. Pero mira, mira, hay que mirar simplemente un poquito a nuestros vecinos para ver lo idiotas que estamos siendo, lo idiotas que son quienes nos administran el Estado. Y me refiero al tema de Colombia. Estaba yo viendo algunos datos sobre la inversión privada en generación eléctrica en Colombia. Y es fenomenal. Mira, Colombia tiene el mismo estiaje que el Ecuador. Tienen... Coinciden climáticamente. Finalmente estamos cerquita, ¿no? Y ha sufrido un estiaje feroz este año. Pero ahí no hay racionamientos. El gobierno dice que hay racionamientos, pero no es cierto. Ya lupa media este medio genial que verifica las cosas y ya nos dijo que es falso. Habrá habido uno que otro racionamiento en algún departamento de Colombia, pero en general ahí está. O sea, en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla no existen racionamientos. Martín, lejos de las 10 horas al día, lejos de las 5 horas, lejos de las 2 horas al día, lejos del corte diario. O sea, en Colombia no hay cortes diarios en todas las ciudades. Y de la dimensión que son las nuestras, ¿no? Nuestro gobierno nos pretende hacer creer que en Colombia también. No, en Colombia no. No hay racionamientos en Colombia. Mira, en Colombia, el sector privado genera el 60% de la electricidad. O sea, más de la mitad. Incluso ahí hay un gobierno que se parece mucho a lo que piensan nuestros blascos lunas. Pero ahí ya existe 60% de la capacidad energética instalada es privada, ¿no? Y no solo que la generan, que nosotros recién estamos en esta etapa del debate, no es solo que la generan, sino que la venden. O sea, la empresa privada vende. Incluso al Ecuador le vende. La empresa privada colombiana le vende la electricidad al Ecuador. Incluso ha organizado para esto de la venta, han organizado una bolsa para la venta. O sea, pecado mortal para Blasco Luna. Imagínate, le puede dar una iripicela o un trastorno o un trastorno psicológico a Blasco Luna. Si se imagina, una bolsa para la venta. El precio fluctúa. Si hay mucho estiaje, sube. Si hay mucha agua baja, si hay mucho sol, porque tienen una fuerte inversión en fotovoltaica. Lo mismo, hay más energía. Es como aquí, cuando hay mucho mango, el precio del mango baja. Pues es bastante obvio. El mango no es un sector estratégico del Estado. No les demos ideas. Ya mismo hacen una reforma constitucional. Te me di haciendo. El mango es estratégico. Bueno, estuvieron a punto de hacerlo con el bizcocho de callar. Pero esto es impensable en el Ecuador. Lo que pasa... La fijación del precio del bizcocho, claro. Sí. Lo que pasa aquí, cerquita a cuatro horas de aquí del Ecuador, es impensable en el Ecuador, porque el papá Estado está para protegernos del perverso empresario privado. ¿No? Será muy malo... Y de las actuaciones del mercado y de los efectos perversos y nocivos del mercado. Por ejemplo... Será muy malo... Será muy malo este perverso empresario al que Blasco Luna deben haberle dicho si no te tomas sopa viene el empresario privado le deben haber dicho. Pero allá hay luz, en Colombia hay luz, señores Blasco Lunas. Pero mira, mira los datos de Colombia. Son bastante increíbles. Desde el 2018 hasta ahora se han inaugurado esto como empresa privada obviamente porque son proyectos fotovoltaicos. Se han inaugurado 17 parques fotovoltaicos. O sea, desde hace poquito. Desde el 2018. En seis años, 17. Sí, 17. Casi tres por año. Casi tres por año. Claro. Actualmente Colombia tiene 17 parques fotovoltaicos, nueve proyectos de autogeneración a gran escala y más de mil quinientos proyectos solares de autogeneración a pequeña escala. Eso dice la información oficial, nos les llama de pequeña escala y ¿sabes de cuánto genera cada uno de esos de pequeña escala? ¿Cuánto es la pequeña escala? Sorprende. 388 megavatios. O sea, nuestro proyecto del aroma por el cual se rasgan las vestiduras y son capaces de lanzarse desde el ruco pichincha en sacrificio, es más chiquito que cada uno de los chiquitos de Colombia. Sí, o sea, aquí es un acontecimiento mundial que venga una barcaza turca para darnos 100 y estos manes consideran que 300 es pequeña escala. Claro, y mira, de las plantas solares que hay en Colombia, la más grande, la más nueva, es una que se llama Sierpe. Sierpe está ubicado en Sucre, o sea, en la zona ya del Caribe. Tiene 65.520 paneles solares ubicados en 65 hectáreas. O sea, lo del aroma es huevadas. Benefician, dan empleo y benefician a casi 29 mil familias y produce 4 millones 280 mil kilovatios al mes. Entonces, esto es gigante, ¿no? 4 mil megavatios. 4 mil megavatios, exacto. 4 mil, 4 millones de kilovatios son 4 mil megavatios. Imagínate, o sea, Coca-Cola, estamos hablando de tres Coca-Cola y medio, camellando a full, produciendo a full. Ellos producen con luz solar y empresa privada, ¿no? O sea, y perdieron la guerra contra la burguesía. No, pues, pero tienen luz. Ya la perdieron, ya la perdieron. Están perdidos. Pobre gente sin dignidad. Pueblo derrotado. Y bueno, además, además con la ventaja de que eso genera una multiplicidad de fuentes de energía, ¿no? Si no llueve, ahí está el sol, pero el sol siempre sale y ahí está. Nosotros estamos jodidos porque dejó de llover y chao. A ver, dijiste, dijiste desde el 2018, ¿cuántos proyectos en Colombia fotovoltaicos? Son 17 parques y muchos más proyectos, muchísimos otros proyectos. Y solo uno de ellos produce 4 millones de kilovatios. Eso es, ¿no es cierto? 4 mil megavatios, o sea, o sea, solo con eso a Ecuador le sobraría ya energía. Sí, o sea, nosotros, ellos 17, ellos 17 proyectos fotovoltaicos, uno de los cuales, solo uno, produce 4 mil megavatios. Nosotros necesitamos un proyecto fotovoltaico en el año 2020 que es el Aromo de 200 megavatios, lo concesionamos en 2023 y hasta el día de hoy no puede funcionar porque no se les ha dado garantías de pago a los inversionistas y llega a la asamblea a hacer una ley que fomente la participación privada y lo primero que hace es eliminar las garantías de pago ya para que no se hagan nunca mismo, ¿no es cierto? O sea, esos 200 pinches megavatios ya que no se hagan porque son de empresa privada. O sea, yo no entiendo cómo el país no está hablando de esto, pero rasgándose las esquinas, ¿por qué no estamos más enojados? O sea, deberíamos estar muy enojados, Martín. Y para que te enojes más, para que te enojes más, te cuento que en el Perú el 68% de la energía eléctrica es generada por la empresa privada y no están en apagones, no están en apagones. Y eso que no te cuento lo que leí anoche sobre Turquía. Turquía ha llegado a producir en energía fotovoltaica hecha por empresa privada 16,000 megavatios, es el 14% de lo que produce Turquía. Pero bueno, digamos que Turquía ya es una cosa mucho más grande y eso, ¿no? Pero viendo las cosas, viendo estas cosas, Roberto, y estas comparaciones, lo único cierto es que estamos como en un naufragio de un barco, ¿no? Como que un barco se está hundido y los que manejan el barco andan, es una pandilla de borrachos, de ciegos, que les importa un pepino el final de la historia y que pase con sus tripulantes, que se vayan al fondo del mar, pero que no caigan en manos de estos empresarios terribles, perversos, malvados, sádicos, qué sé yo, ¿no? Es que los asambleístas, yo vi algo de esa sesión del otro día, los asambleístas ecuatorianos que tienen estos tabús en la cabeza, son los responsables en el caso de que el Ecuador llegue a convertirse en un Haití, son los responsables de esto, o sea, de este empobrecimiento del país. Bueno, Martín, vamos a ver qué pasa con esta nueva ley económica urgente, la ley no más apagones 2.0, que envió el gobierno a la asamblea, ya la comisión, como decimos, le despojó de los artículos más importantes, ahora está en el pleno, vamos a ver de qué más le despoja el pleno, y vamos a ver si el señor presidente Daniel Novoa le pone su firma, porque también a la ley no más apagones le puso no más su firma, él podía haber vetado, después estaba quejando de esa ley que era la suya y que aprobaron por unanimidad todos los asambleistas, incluso los suyos, y que él no vetó, vamos a ver ahora qué pasa con esta nueva ley, si es que le va a poner su firma al engendro que salga de la asamblea del pleno. Así es Roberto, veamos, 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 a ver qué pasa. Es hora de abrir los ojos con Expreso, plan digital anual, 20 dólares durante el primer año. Suscríbete en suscripción.expreso.es